Música 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 Todos los sentidos y adiós, atentando tantos días, y cada vez en tu amor, y que seas, oí Dios, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hasta la hora de los corazones, y cada vez en tu amor, y que seas, oí Dios, a ver, 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 a ¡Suscríbete! 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 Échale mano Dicen que los ojos negros No tengan niña Y que cumplan Se le dicen Que hayan de amar Yo quisiera que los ojos Me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso olvidar De sufrir Tengo el alma dolorida Que hayan de nofueros Nunca piensas de si te quiero Mi cliente No me detienes tu cariño Y tu mirar En mi pecho guardo siempre Este cariño No me detienes tu cariño Dejaré que me crees Por demás Y tu mirar Ya no me detienes tu cariño Música 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 Sacó una pista estruada De forma que te atraía Música Antes que muriera el hijo Le jure te encontraría Lo caliente que no supo Que después te mataría Le disparó seis brazos Al rey de la señora Tu amante envíe dinero Ahora tu vientre en tierra ahora Y ahora tu tira y su cajón Solo faltas tu traidora A mí que me echa el balcón Habló con mucha tristeza Para gozar este retijo Se acercaba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Y nos está solicitando no queremos Como nos lo hacemos con gusto Ese se llamó el carretonero Para seguir avanzando Esto lo andan a la gente solicitando muchas cumbias, 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 compadre, en esta noche ahorita la acumulación es un gusto, un gusto esta noche para todos ustedes, compadre, échale, échale unas palabras. A la vez, a la vez, compadre, estamos avanzando para la raza que nos acompañan, saludos, primo, para la raza que nos acompañan, saludos, y la gente por acá, la gente por acá, la gente por acá, un saludo especialmente para la raza que nos acompañan, amigos, los formadores del norte de la presa del corao, pandiluatera, compadre, esperemos que nuestra música sea en su grado, ya que para eso venimos, a que la gente se divierta en esta noche, mandando saludos especialmente para la señorita quinceañera, compadre, y para Fátima, compadre, saludos, especiales. A la vez, continuamos con temas y temas en esta noche, compadre, si ya estamos por allá, algo que está programado, es un saludo. ¡Oigan, no! ¡Sobre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la bolita! y que no bailen 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 y que no bailen